Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Atraverseamos Fronteras. Para los que no nos conocen, yo soy Loco. Y yo soy Pablo. Y hoy estamos en un video muy especial porque nos invitaron a un hostel, a Pequi Hostel. Estamos acá en la Lagoda con Seizao y nos invitaron a conocerlo para mostrarles a ustedes, obviamente, los que se piensan venir ahora en temporada baja o también en el verano en temporada alta. Para que ya lo tengan en cuenta como opción. Les vamos a estar contando el precio, les vamos a mostrar cómo es el hostel. Y también tenemos fiesta. Al final del video les vamos a mostrar la fiesta junina. Nuestra primer fiesta junina. Nuestra primer fiesta junina acá en Brasil. Y además les vamos a mostrar, les vamos a contar, nos van a contar, mejor dicho, a los dueños, cuál va a ser el precio para la siguiente temporada 2024. Así que atentos. Atentos a eso. Así que bueno, tenemos fiesta y todo. Así que suscríbanse al video antes de empezar y no olviden dejarnos su like. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y ahora les vamos a mostrar las habitaciones y un baño también para que ya vayan viendo, ya sepan cómo son las instalaciones acá en el hostel. Aquí hay uno de los cuartos privados. ¡Ay, mirá qué lindo! ¡Está precioso! Preparado ahí con los bomboncitos. Divino. De regalos. Las lucecitas. Las lucecitas, bien románticos. Mirá, televisor. Te ve. Está tremendo, te veo. Más grande que la mayoría. Verdad, verdad. Hay un armario también y un ventiladorcito. Está precioso. Ahora no tanto, pero el ventilador no se hace importante. Exacto. Bueno, continuamos. Que tenés uno de los baños, es uno de los más pequeños, pero es el que está disponible ahora. Ahí va. Este es uno de los baños. Perdón, permiso. Espejito, la pileta, la ducha, lo básico y necesario. Y esta es la cocina compartida. Ah, miren la cocina. Completa, como nos dije ya, Memi. Horno, la cocinita, el filtro. Hoy como estamos de fiesta, no está tan arreglado como siempre, pero bueno, se intentó. Buenísimo. Bien completa. Y acá tenemos la salida hacia el patio. En micro, tostadora. Que en el patio normalmente hacemos fogones. Ah, qué bueno eso. Sí, en invierno. Está muy bueno. En otoño e invierno acostumbramos mucho. Y allá va el dueño del hotel. El dueño de casa. Pequi. El patio bastante amplio. Están enseñando la fogueira, ¿quieren ver? Ay, mirá, están prendiendo justito. Nuestra primera fogueira. Nuestro primer fogón de la fiesta yunina. Ese campesino está 2.0. On fire. Bueno, hoy vamos a charlar un poco con parte del staff de acá del hostel, que es argentina. Así que vamos a poder hablar en español, no vamos a precisar hablar en portugués. Se llama Memi, le dicen Memi. Y nosotros la conocíamos ya de antemano porque, ¿qué pasa? Hay un seguidor nuestro, desde el principio que habla con nosotros, que es el padre de ella. Ahí él nos fue comentando que la hija ha sido bañera a vivir para acá y todo. Y bueno, acá la tenemos. Un beso para Luis Chafiel. Ahí va, justamente. Un abrazo, ¿vale? Sí, acá estamos. Estoy viviendo acá, así que viviendo y trabajando. Tal cual. ¿Hace cuánto estás trabajando y vos viviendo acá? Cuatro meses y medio. Ahí va. Y que ya desde el principio viniste a vivir acá y a trabajar acá o...? Vine con el horizonte abierto. Ah, mirá. Y me quedé acá como huésped, conocí a los dueños, que son maravillosos, y pedí para voluntariar porque me encantó el lugar. Claro. Me dijeron que sí. Entré y a los tres días me ofrecieron el puesto de la recepción. Ah, qué tremendo. Mirá. Así fue bien rápido entonces. Rápido, rápido. ¿Qué tema? De huésped a funcionarias. En menos de una semana. Ah, para que lo tengan en cuenta. Mucha gente nos pregunta el tema de voluntariado y eso. Sí. Para que tengan en cuenta. Y bueno, ¿qué tal por ahora? No, estoy muy feliz, muy contenta. Bueno, como les decía, los dueños son increíbles, son maravillosas personas. Claro. Eso se nota, se siente, entras a la casa y se siente hogar. Claro. Así que bueno, eso, se siente muy familiar, muy bonito. Qué tremendo, ¿no? Sí, pasan estas cosas como la fiesta de... Tal cual, tal cual, ¿no? Que está tremendo, ahora van a ver todo, la verdad que es tremendo. Y nosotros ya tuvimos oportunidad de saludar justamente a las dueñas y eso, y la verdad, re simpáticas, re bien. Así que bueno. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre el hostel mismo. ¿Qué tipo de habitaciones tienen que ofrecen en cuanto a hospedaje? Bien, bueno, tenemos habitaciones compartidas que mientras se pueda dividimos entre mujeres y varones y tenemos dos habitaciones privadas también. En una incluso entran cuatro personas, así que... Ah, si viene una familia de cuatro, ponele, tiene ahí, ahí va. ¿Y cómo es el tema de valores, ahora en baja temporada? Ahora en baja temporada estamos, 60 reales el cuarto compartido y 150 el privativo para dos personas. Bien, buen precio, la verdad. Y para la temporada 2024, la próxima temporada de verano, muchos ya están atentos con reservar, ya están reservando, ¿ya tienen una previsión de precios? Tenemos, sí, está en 70, van a subir 10 reales. O sea, 70 el compartiliado y 160 el privado. Mirá, bastante bien, porque claro, en general muchos hospedajes acá en la isla en baja temporada tienen un precio bastante distinto a después en temporada alta, en diciembre, enero y febrero. Así que bueno, para que tengan en cuenta que prácticamente no cambia el precio. Y suele pasar también de que se largan promociones en Booking, en distintas plataformas también. Ahora, por ejemplo, en Booking está saliendo más barato. Y eso también te iba a preguntar, ¿por dónde pueden reservar? Por Booking, por Airbnb, y directo con el hospedaje mismo, ahí va, por WhatsApp también y todo eso. Por WhatsApp, sí, tiene todas las líneas de contacto. Ahí va, perfecto. Y por ejemplo, si reservan por Instagram o por WhatsApp, ¿tienen como reservar ya antemano? Sí, tienen que entregar un 50% del... Ahí va, antemano y después el otro cuando llegan. Exactamente. Perfecto, bien de bien. Bueno, ¿y qué incluye en cuanto a servicios así el hospedaje y a su vez el hostel en sí mismo? Hostel en sí mismo. Bueno, tenemos cocina compartida, que cuenta con un filtro de agua potable, que eso también es importante. Tal cual. Nosotros se lo hemos contado en otros videos, así que... Es muy importante, sí, saber que contamos con eso. Tiene un bar que funciona así, funciona el bar también. Se venden cerveza, obvio, infaltable. Sí, no puede faltar, claro. Gaseosas, jugos, sí. Durante el verano también alguna que otra caipiriña, espirozca. Se amplía ahí el menú. Claro, el menú ahí más becañego. Cuentan con tres baños, que son mixtos. Ahí va. Y tiene también un sofá bien grande para compartir y ver lo que quieran, porque también tenemos todas las plataformas de stream. Ah, eso está buenazo. Una muy buena conexión a internet. Claro, es importante. Porque hay muchas personas que vienen trabajando de nómada digital. Claro, sí. Entonces, tienen espacios y se está pensando también en hacer un espacio solamente para trabajar. Ah, mirá qué bueno. Sí, eso es. Eso está buenazo. Aparte, más hoy en día, justamente, que se da mucho más eso. Así que eso es indispensable, ¿sí? También. Eso es una proyección, así que es probable que pronto contemos también con un espacio para eso. Muchas personas que están viajando y trabajando con la compu vienen y paran. Claro. Hasta te dan ganas de... Sí, tal cual. Es que ahora estábamos viendo hace un ratito, hay personas de Inglaterra, ¿puede ser? Hay personas de Inglaterra. Es un hostel que reside mucha gente extranjera de muchos lados. Qué tremendo. Claro, yo escuché de costado que estaban andando en inglés, pero te das cuenta del tono de que no es inglés de Estados Unidos o de otros países, sino que es de Inglaterra de acá. Sí, es de Inglaterra. Mirá que bueno, tremendo, ¿no? La verdad. Exacto. Y después el tema de cocina compartida, ¿tiene también me contabas? Sí. Ahí va. La cocina compartida que tiene todo, de todo. Tiene en el cafetero, tiene tostadora, está bien equipada. Bien equipada, sí, bien. Horno, lo que quieras. Tremendo. Y acá en Lagoda Conceizado hay varios supermercados, como les contamos en el video que hicimos de Lagoda Conceizado hace unas tres semanas. Y así que justamente pueden comprarse una cosa ahí y traer para cocinar en la cocina. Así que... El mercado más próximo está a la vuelta, literal. Así que queda bien. Que acá estamos a unos 100 metros del centro. 100 metros del centriño y 150 metros de la lagoda. Ahí va. Perfecto. Estamos muy cerca. Es una ubicación excelente. Eso, sí. Está cerquita del poste de combustible. Está bien ahí en el centro. Para un lado está el Magia, el supermercado Magia. Y para el otro lado el supermercado Chico. Y otra cosa que también mucha gente nos pregunta es si hay pubs, hay bailes, porque acá cerca que puedan hacer un poco de noche. Tenés de todo, tenés. Para todas las edades. Tenemos, sí, boliches cerca, discos cerca. Aquí, bien cerca en las Rendeiras. No sé. En menos de 10 cuadras empiezan los bares y las discos. Y también hay para personas mayores. Sí, qué tremendo. Porque hay bailes de forro, hay encuentros así de danzas típicas también, que eso es muy interesante. Es tremendo, porque acá en la Goa de Consilizado se da bastante ahí en las Rendeiras de que los bares, a su vez que sean bares, también tengan esa parte bailable y eso de noche. Que en otros barrios no se da tanto de la isla, ¿no? Tienen buenos boliches. Bueno, ¿y qué tiene en cuanto a entretenimiento? ¿Tiene alguna cosa ahí para entretenerse cuando de repente no está para ir a la playa? Sí, claro, que lo aprovechamos mucho porque está bien cerca del bar también. Así que se arma lindos juegos. Tenemos pool, que en realidad acá es sinuca, es un poquito más pequeño que el pool que nosotros conocemos y tiene sus reglas también, que eso es muy llamativo. Y ping pong, que es todo libre para todos los huestes. Claro, libre para uso. Ahí va. Y eso además del cine que tiene también, ¿no? Exacto. El cine ahí que... Un buen tele 4K. Ahí va. Que aparte justamente como nos comentaba, tiene plataforma de streaming todas y todo lo demás. Incluso vimos que está bastante equipado toda la parte con las almohadillas así para que estar cómodo, hay una pipoquera, me parece. También hay una pipoquera. Así que tremendo. Es bueno, es bueno. Lo he aprovechado. Y otra cosa que nos preguntan mucho ustedes es si pueden traer a las mascotas porque acá en Florianópolis pasa mucho que hay muchos hospedajes y también alquileres anuales y demás que no dejan mascotas. Y acá, ¿cómo es la movida? Y acá, con gusto, pero el dueño no nos deja. El dueño es un gatito. ¡No! El pequeno no deja. No, él es muy territorial. Así que el nombre del hostel es por el gato. Es por el gato y es por una fruta que es la fruta favorita de las dueñas. ¡Qué tremendo! Una fruta nordestina. ¿Migá? Marquilera. Es muy interesante también. ¡Qué copado! Nosotros incluso fue lo primero que vimos a llegar al hostel, fue lo primero que vimos el gato. Estaba justo saliendo. Aparte es bastante parecido a Nami. Entonces, tipo, ya quedamos con el malo con el gato y mirá vos. Estaba tremendo. El es muy protagonista siempre. Muy protagonista. Ahí va. Bueno, y ahora voy a probar que me parece que es una torta de milio, que es muy típica acá en la fiesta yurina. Nosotros ya hemos probado en realidad las tortas estas de maíz. Pero bueno, esta es casera. Así que nunca probamos acá. Eso, nosotros probamos de envase prehecho. Ya, pero esta, pero esta, bueno, vamos a probar. ¿Está buena? Riquísima. Fá. Riquísima. Bueno, ahora vamos a preguntarle un poquito, justamente, porque ella es una emigrante para acá hace cinco meses que llegó. ¿Qué onda ver qué le viene pareciendo Florianópolis hasta ahora? Que es algo que también les interesa bastante. Bien. La isla es fascinante. Tiene tantos rincones para conocer que todavía no los conocí. Y eso que paseo. Paseo lindo. Sí, conocí muchos lugares y estoy fascinada con eso. Con la posibilidad de tener la naturaleza tan al alcance es prácticamente impagable. Así que en cuanto al lugar mismo, maravillada. Es increíble, sí. Enamorada. Claro. Qué tremendo eso. Justamente lo que siempre se dice, el tema de la magia de Florianópolis y cómo pasa eso mismo. Nosotros también, justamente es muy parte del tema de los paisajes, los lugares. Es una cosa, nosotros hace casi cuatro años que vivimos acá, pero también todavía no conocemos todo porque, bueno, también nos comimos un tiempito de pandemia que no salimos mucho, pero incluso así hay muchísimos lugares para recorrer que ya les vamos a mostrar todos. Y el tema de residencia, el tema de documentos, o sea, para quedarte a vivir, ¿cómo fue el tema? Ahora estoy esperando que me llegue la residencia, la confirmación de la residencia. Pero hice los primeros tres meses como turista, fui a renovar el aeropuerto y me extendieron tres meses más para que yo en ese tiempo pueda tener... Iniciar el trámite. Exactamente. Y ahora ya lo tenés iniciado, entonces. Ya está iniciado el trámite. Bien de bien, perfecto. Exactamente. Bien de bien, entonces. Y te pensás, ¿de momento te pensás quedar? Sí, pienso quedar. Tengo muchas ganas de quedarme hasta la próxima temporada y volver a ver un poco allá. Sí, a visitar allá. A mí, al papi. Está bien. Sí, tengo ganas de ir a visitar, pero la verdad que estoy siendo muy bien recibida. Claro. Muy bien recibida. Como les conté, tuve mucha suerte. Y la verdad que se siente acogedor el lugar. Claro, claro. Qué tremendo. Y además que hay mucha gente de muchos lados. Entonces no es que solamente... Eso se habla mucho también de Florianópolis. Muy cosmopolita. Ah, sí, sí. Tienen muchas personas de muchos lados y esa mixtura está buena. Tal cual. Es que nosotros justamente decimos, lo que menos hay en realidad son gente que haya nacido en Florianópolis y de repente incluso ni siquiera gente que haya nacido en Santa Catarina. O sea, hay muchísima gente de todas partes de Brasil y de afuera. Bueno, nosotros somos la prueba. Pero es tremendo. Nosotros cada vez más nos encontramos con gente o gente que habla español y tal, o gente que nos saluda por la calle. Últimamente nos está pasando cada rato aparte. No sé si cada vez está más lleno de gente. Pero es como que cada vez que salimos a la calle nos saluda alguien que no conocíamos y ahí, ah, no sé qué, vimos los videos. Y que se vinieron a vivir. O sea, ni siquiera que están de turistas, ¿no? La verdad es tremendo. A intentarlo. Así que bueno, sí. Yo apruebo que las personas lo intenten. Sí, tal cual. Sí. Nosotros también, porque nosotros nos pasó que justamente estábamos evaluando opciones, nos decidimos y bueno. Y que justamente vale la pena arriesgarse, vale la pena jugársela. Nosotros nos pasó que incluso en poco tiempo fue que nosotros nos decidimos venirnos a vivir a Brasil y a Florianópolis. Y dos meses después estábamos mudando acá, incluso nos cayó dos meses después la pandemia que nos trancó absolutamente todo. Y así todo la fuimos sobrellevando, fuimos ahí. Y bueno, casi cuatro años después seguimos acá por algo eso. Así que vale la pena la verdad jugársela, arriesgarse y venir a Florianópolis, que es un lugar tremendo. Los abrazo a la isla. Tal cual. Dicen que la isla te abraza o te patea. A nosotros nos tiene abrazados. Tal cual. A nosotros nos pateó un poco al principio, vale. Los primeros par de años nos pateó. Ahí va, claro, como tipo a ver si aguanta. A ver si. Nos pateó, nos pateó. Y va, ah. Ahora viene mejor la cosa. Viento un poco. Bueno, ahora una última pregunta. Ya la dejamos tranquila con las preguntas. Un placer. ¿Qué tal el portugués? Bueno, yo supe que iba a venir un año antes de viajar. Entonces un poco me fui preparando. Pero me asistí todo Netflix Brasil. Todos los reality. Bueno, mucha peli, música. Profesores por Instagram, por YouTube. Ahí va. Pero no había hablado una palabra en portugués. Yo subí al Uber cuando me bajé acá. Y fue la primera vez que hablé en portugués. No, qué tremendo. Fue muy divertido. Y todo el proceso fue bastante ameno. Claro. Porque las personas están abiertas también a enseñarte. Más en este ambiente del hostel. Que bueno, que estás todo el tiempo en contacto. Sí, más multidioma. No solamente con el portugués. Claro, porque no es solo el portugués. También el inglés. Claro. Todos intentando comunicarse. Es muy bueno. Es muy interesante esa dinámica. Claro. Como de yo te explico algunas cosas o me explico otras. Claro, esa interacción. Sí, íbamos aprendiendo juntos también los dos idiomas. Está muy bueno. Y bueno, mi portugués está mejor. No es el, oh, pero aprendí bastante, bastante. Me defiendo. Está bien. Importante. Es que el tema del portugués pasa mucho eso. Que a nosotros nos pasó, le pasa a muchísima gente. De que incluso si sabés con tiempo, nosotros ponemos que no tuvimos mucho tiempo. Pero al mismo tiempo, en general, no, tampoco es que vengas igual súper preparado. La mayoría lo terminás aprendiendo en el día a día. Porque aparte hay mucha cosa, una coloquial, pero otra el tema de las pronunciaciones y que acá en Brasil varía mucho incluso en regiones. Hay gente que habla bastante distinto el portugués que otras. Entonces ahí vos te adaptás un poco al portugués que vos agarraste más. Por ejemplo, hay gente que la T la dice más T y hay gente que le dice más CH. Nosotros agarramos más el de CH. Hay mucha gente que no. Yo creo que también lo hago por una cuestión, que es lo diferente. Ahí va, claro. Por intentar que sea diferente y entrar más en el ambiente, yo también, pero sí se puede usar la T. Ahí va, claro. Pero incluso a veces nos pasa a nosotros que vemos a una persona hablar en portugués y que dice la T normal y decimos, esa persona habla portugués o se queda extranjero y no le sale el tema de la T. Es muy salado. Sí, depende mucho del sotaki. Eso, el sotaki. El famoso sotaki. Sí. El sotaki. Eso es lo que tiene, que por ahí vos aprendés todo lo formal, venís hablando de un señorito por todo. Ahí va. Y llegás acá y es muy diferente. Claro. Las palabras se acortan, las formas de decir las cosas, los dichos. También, sí. Entonces es mucho más rico aprender en lo cotidiano y en el intercambio que tener como una base tan formal. Claro. Eso sirve, claro. Obvio, sí. Una base está buena. Nosotros nos hubiera gustado que reunió una base porque al principio la comunicación era medio complicada. Si bien en realidad la gente justamente es bastante permisiva con el tema del español y eso, pero la realidad es que justamente aprendés un montón ya viviendo acá y en el día a día, ¿no? Sí, sí, sí. Así que tal. Están más abiertos a esto también. Claro. En esta zona. Bueno, así que tenemos que decirle muchas gracias a Memi. Pueden dejar en los comentarios, también da un comentario a Memi y lo va a estar leyendo. Y muchas gracias, la verdad que tremendo el intercambio. Muchas gracias a ustedes por venir, por compartir, por sumarse a esto y bueno, que sea bueno para todos. Tal cual. Y bueno, que sigan los éxitos por acá entonces. Vamos a brindar por eso en un rato. Ahí va, sí, vamos a mostrarles la fiesta. Alexa, volumen cinco. ¡Suscríbete! 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 Ella está queriendo, es tu, hombre, es tu Y ahora esta mujer, va con una de mel Va bien, va en el nombre de él ¿Vocé acepta a Genoveva como tu esposa? Uy, su, acepto Él quiere todo Y yo declaro casado, marido y mujer Y puede comenzar el baile En realidad, puede beijar la noiva Y vamos dar inicio al nuestro arranque, mi gente Para festejar este casado lindo de Genoveva ¡Gracias! 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 Este es un pamuña que nunca probamos ¿Eso es pamuña? Esto es pamuña Ah Bueno Bueno, ahora voy a probar pamuña Pero en realidad esta es asada A ver A ver